No me parece realidad, fui tan como una estrella Que yo nunca podria alcanzar, y tan dejado más y más de la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, que está a mi lado diciéndome que quiero Pensando mi boca, acariciando mi calor, no puedo creerlo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, que está a mi lado diciéndome que quiero Pensando mi boca, acariciando mi calor, no puedo creerlo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, que está a mi lado diciéndome que quiero